Cuando ya no esté en tu realidad Cuando me haya ido y no me veas nunca más Búscame en las cosas que amé En el suelo que pisé Búscame en el mar Donde tanto te soñé Mira las estrellas Cuéntame entre ellas Allí estaré mirando tu destino Estaré alumbrando tu camino Hoy que estoy contigo te lo digo No hay amor más grande que este mío No es lo mismo hablar de amor Que sentir tu abrazo en las noches Solo mío No es lo mismo ver la luna Que sentarse en ella solo con su arroyo No estaré contigo adonde sea Solo si aquí y ahora Me demuestras que soy tuyo Búscame en las piedras del camino Si te falta el aire Si te abunda el vino Búscame en la oscuridad En el río que avanza en su rodar En las nubes que dibujan al pasar Los sueños que en ti se forjarán Hoy que estoy contigo Hoy que estoy contigo te lo digo No hay amor más grande que este mío No es lo mismo hablar de amor Que sentir tu abrazo en las noches Solo mío No es lo mismo ver la luna Que sentarse en ella solo con su arroyo Yo estaré contigo adonde sea Solo si aquí y ahora Me demuestras que soy tuyo